¡Ey! Hoy estoy con... ¡Hola! Vau, mi mismísimo amigo ¿Cómo estás? Desde los comienzos Desde los principios Pues hoy vamos a hacer el Guest Guest Challenge Guest Guest Challenge Es el primero de la historia Nosotros lo acabamos de inventar Se nos ocurrió, de hecho el día de hoy, martes Hoy, hoy, estamos subiendo el video Estamos grabando el video de hoy a las 11 de la mañana Y pues queremos decirles que Zurita cumple. Se trata Simplemente de usar una aplicación Encontramos una aplicación muy... Y es adivinar que tenemos que actuar las personas que... O decir películas, personajes, o sea... Bueno, lo van a ir viendo más que una explicación y darles instrucciones Pues yo creo que tenemos que verlo Para que vean cómo funciona esto Y pues espero que lo disfruten mucho Y lo disfruten mucho Ronda 1. Caricaturas En esta ronda pueden decir pistas. Mario ¿Sabes cuál es? Eh... Es bruto Bruto Mulg Pero... Como... Ah... Eh... Paso Ok Eh... Goku Pelón Eh... Krillin Sí Eh... Bob Esponja Wekk A la de Ones Ardita Sí Joe Soy Joe Eeeh Eeeh El pájaro loco Sí Paso Paso Es el perro de Mickey Mouse Pluto Si Un cambio, un paso Cambio Es un Pikachu Si, si, si Paso No Si, dame Paso Bread, Gingerbread No, me Juanpa Eh, no, paso, 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 paso No, no puede ser que seas tan malo Perdón, perdón Este, son aventuras de un coreano que es muy bueno haciendo Yaki-chan Si Pero, ¿cómo se llama? ¿Chan? Las aventuras de Yaki-chan Ok, ok, ok Este, ok, es un detective de mascotas Espérate si se Pantana rosa No, 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 un detective de mascotas Este No, paso, paso, paso Eh, es alguien muy bruto, pero se dice de otra manera Brutus Bien Arriba Eh Eh El, el dueño de Pikachu De Pokémon Nunca lo vi No, yo te elijo, yo te elijo El que dice yo te elijo Que viene de fuego la maleta A ver, a ver, a ver, a ver No, pasa Este No, pasa, pasa, pasa Ronda 2 Comida En esta ronda solo pueden actuar Mario Paso Paso Sal No se, me estas dando mala pinta Enchilada, salsa, 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 habanero, habanero ¿Qué salsa, qué salsa? Eh, salsa, tamarindo, tamarindo, tamico, salsa picante, tamarindo, tabasco Si Si Paso Paso Eh Cebolla Si Eh Uy, buena actuación esa Estoy describiendo una verdura, tiene como una farra Brocoli Si Eh Taco No, 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 es circular, circular No Queso panela Dulce, es dulce Eh, flan Pastel Paso, paso 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 Sal Sal Pimienta Dulce de leche Cajeta Juampa Este, es ancoada, no puedes hablar Pescado Sirena Langosta Langostino Langostina Divino Circular Camarón Si Costilla Elote Crema chantilly Crema para pintar Crema chantilly Si 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 Que es eso Helado Nieve Nieve Limón Salta Gigante Mate Tomate Ronda 3 Varios En esta ronda solo pueden actuar Pero como vimos no les importan las reglas Mario Hijo Masaje Si No Ok, jalo, jalo Hipo Si Limpia Si Nada Lo que me voy a dar es volar Paso Tren Manejar Manejar, conducir Un Un tren Paso, paso, paso Paso, paso Ya se, navidad, frosty, snowman, 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 ay, morgan, ay, morgan, ay, ay, estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo bueno, eh Caminar Caminar, escalar, fiesta, caminar hacia arriba, necesitar un monte, una montaña, escalar, caminar hacia el sol, sube, pasa, no Desmayarse, borracho ¿Qué haces? ¡Prenzas! Abrir un refresco ¿Si? Si ¿Qué eras son? Verla ahora ¡Baldaseo! Matar a alguien Baja, baja, baja Bala Revolver Balaseo Balaseo Double hand Disparo Y ya lo loco Ronda 4 Animales En esta ronda pueden actuar y hacer sonidos de animales Mario Bajolote Este gallo Gallina Gallina Paloma Paso 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 A ver oveja Araña Es increíble Abejorro Mosca Mosquito Mosco Pez Pez Cado Pez Cado Pez Gato Pez Búho Búfalo Venado Este No se No se No se Alce Si Si Gallo Mano El humano Humano Juanpa Di Chador Pez Chimpancé Capuchino Paso 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 Eh... América ¡Ay, la calvo! Adilla Chinchilla No seas mamón, güey No, hice una rama, perdóname, lo dije en inglés Conejo Mosquito Moscote ¡Alienígena! ¡No! Queda, 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 queda Y bueno, se fue el día de hoy Ok, ya Tenis Me vuelvas a meter nada en el video Ok, bueno, ya finalizamos este video Espero que les haya gustado el video Denle like, si les gustó Si les gustó por favor denle like, denle like si les gusta verlos haciendo videos juntos Exacto, comenten si quieren más videos juntos Aquí está mi canal de Youtube para que se suscriban Bueno, y voy a subir videos con Zulita Próximamente voy a subir, voy a reactivar mi canal Suscríbanse, suscríbanse Y bueno, suscríbanse, denle like, compartan ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Janucas! ¡Felices fiestas! ¡Felices de nuevo! ¡Feliz Pascua! ¡Felices aniversario a tus papás! Les mando un beso a todas mis bellas novias Y que va a ser una navidad increíble Yo también, dos besos a las novias del... ¡Está increíble! ¡Gracias! Y a las churicatas también Hola, no se vayan, no se vayan Juanpa les preparó una sorpresa de navidad Así es, como ustedes saben Él ha estado trabajando mucho para que junto con ustedes tengan una línea de ropa Pueden checar todos los diseños en el link que está aquí abajo en la descripción Así que ya saben qué pedir esta navidad ¡Oh, oh, oh, oh!